Música Hola chicas y chicos de Youtube Hoy estamos en un nuevo video Estoy hablando así porque mi mamá está durmiendo Pero nada Mi mamá está durmiendo Pero bueno Voy a entrar a mail Ok Nada, sirven en Instagram, en TikTok Y en Youtube Nada, acá les dejo los videos Para que se caen de risa ¿Qué? ¡Luchi Corti! ¡Es la Youtuber! ¡Es la Youtuber! ¡Es la Youtuber! ¡Es la primera tus videos de Slime! ¿Conocés a una tal Lucero Corti? Es revirga esa piba, pero bueno, la conocés Búscala Muy bien Tipo zapa Las nenas que hacen no sé qué Che Ah, vos decís que parecen las pibitas que dice tipo Haciendo rutinas Che Esas O sea, revirga la piba Sí ¿Qué? Te amo ¿Qué? Perdón ¿Quién? ¿Quién? El vivo el barato es re famosita, aparte de nueve años Pero no soy yo, boluda Igual tengo once, un saludo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Good? Ay, eso es re burría Chau Hola Hola I'm Ritz Bet I'm My sister is Charlie D'Amelio Me pasaron forras Hola Hola I'm a speak English I don't know Spanish Hola Hola Está grabando Chit ¿Qué? Me está grabando, ¿cierto? Si yo te estoy grabando, ¿no? Mi celular Mi celular Mi celular Sí, lo tengo grabando porque estoy llamada con unas amigas Bueno, ¿qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? Nada Que Tú speak English I'm speak English Ay, eso es muy aburrida, te voy a pasar, chau Hola, chicas ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo también ¿Vosotras? Oh, bien ¿Y tú? Yo soy todo bien, ¿sabéis? Sí, sí Pues, 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 pues ¿Cómo estáis, tías? Que son muy monas Son muy chulas Oh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Mucho liberais Wow, I love your style ¿Te gusta mi estilo? Yeah Have a little face with me So pretty Oh, thanks I'm international ¿Sabes? Yo soy La Miss Macardi I'm from Argentina Okay I love it I love that sass You're giving us I don't understand nothing I'm international My sister is Charlie D'Amelio What? Wow What time is it In Argentina right now? It's, um This 11.43 11.43 In the morning? No No It's here 11. Yeah, yeah, yeah I'm not saying Stupia Damn, girl Well, your energy isn't that good It's stupida Hey, hi 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 Hi, boys You're a dude, huh? My sister is Charlie D'Amelio Do you know? Hi, guys How are you? Hi I'm 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 Sona La corte Que ahala es la corte Eh, parada, no me sale tu nombre Hi, Victor Ja Jajajaja Tordia Soy de Argentina Debueno Si, 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 si ¿Y ustedes qué hacen? ¿Son amigas la cuarentena? Por el orto la cuarentena Obvio ¡Oh, yo soy Avec円tada! ¿Qué? ¿Losaros corte qué? No les anda muy bien el Wi-Fi ¿Quién? Las agrandadas son, Ana ¡Bue! Saluden a TikTok porque las estoy grabando ¡Hola! O sea, quedó que tu amiga me dijo agrandada Yo ya estuviera mostrando Yo ya estuviera mostrando los cositos Lo que sea que sea ¡Ay! ¡Ay! Son insoportables Les mando un beso, vayan a romper la cuarentena a otro lado ¡Bien! Igual me tornaron re mal Me dijo pendeja de mierda, Ana Todo bien Todo bien, EW Tenés como que parecés medio tincho, viste Perdón, no te puedo escuchar con mi cell phone Ay, sí, es que te faltan estos Viste, porque estos son los más Son baratos igual, salen como 200 dólares Amiga, pagás Fivertel por lo menos 10 megas, por lo menos Es que yo tengo, yo tengo 200 megas más o menos Pero, nada, no tenés tu Mac, ¿no? Porque te hace Tu Mac te falta, te falta la Mac Porque no se te ve bien Ese micrófono como que no va con el estilo Ah no, ah no, ah no, ah no Ah no, estaba diciendo Ay, qué malucao En serio, es que, es que, en serio Bueno, aclaro que todo esto es comedia Porque literalmente hay gente que no entiende Ay, les juro, esto es lo que eso me queda horrible Nada, aclaro que, tipo, todo esto es comedia No, jodiendo, porque les digo Porque hay gente que no entiende Y se lo toma en serio Igual, tipo, mirá, me tocó uno re tincho Justo estaba grabando un TikTok De Omegle Están saliendo en mi video Mi Instagram es Luchicort Paren ¿Cuál de las tres no me creen? Ay, sí Una foto, una foto Se querían sacar una foto conmigo Y la saqué sin querer Todo piola ¿Qué? No ¿No? No, qué, no No, paren Conocés a esta pendeja Se llama Luchero Corti Es re estupia Sí, por qué se lo dice ya No, no nos pone igual No, nadie me conoce ¡Mirála! Derrúta Te voy a empezar ¡Te rompí el orto! Conocés a esta pendeja Me cae como el orto Se llama Luchero Corti ¿Qué está acá? Buscala en YouTube Es una YouTuber Y le estoy preguntando a todos Cómo les cae ¿Qué me dijiste? Por las portadas Así parece medio virga No sé Sí, es re virga Esa Luchero Corti Es re estupia La última está con un coso unicornio En el baño Unicornio No sé qué Hace tú, una vaca Mal, re virga Nada No, no me cae bien ¿Qué? ¿Para qué no te escucha? Que no me cae bien No sé No te cae bien A mí tampoco Pero parece como que Sí, re estupia O sea que no te cae bien, ¿no? Y por lo que veo Tipo, no sé Vos está Porque soy yo Hola No me importa Pero es como que Te caigo re mal, ¿no? Es que Igual para No puedes opinar No puedes opinar De la gente Si no la conoces Fakio Re mala dijo Que por las miniaturas Parezco re virga Ella era la virga Todo bien Ay, perdona Busca a esa lucero corti Que es re estupia Le estoy preguntando a la gente Que me encuentro Cómo les cae Para mí es re virga Re estupia Horrible No sé Decime qué opinás ¿Por dónde la busco? Lucero corti Ahí lo que te escribí Pero él es famoso ¿Esta? Sí, pero no es re estupia No sé Espera, ve A ver, vamos a verla Dale Me cae bien, ¿eh? ¿Te cae bien? Me cae bien Tiene pinta de buena pibita ¿Vos está? Soy yo Tenés pinta de buena pibita Entonces Ah, pensé que te ibas a Emocionar re valido Tenés pinta de buena pibita Ay, qué buena onda Eh, para Porque yo le hice esto A varias personas Y muchos dijeron Que soy re virga Y después le dije Y después le dije Que era yo Y me dijeron Le sacamos una foto Y bueno, re interesados Y lo saqué Así que bueno Re buena onda Igual también te voy a sacar a vos Porque me caíste mal Chau Viste que te re jodí antes Bueno, era una joda Viste que te saqué Y te dije que me caías mal Bueno, te estoy grabando Para TikTok Ahora sí que saluda Era para un TikTok Encima me dio pena Porque te dije que me caías mal Y vos dijiste que era re buena pibia No sé qué mierda Así que, pero nada Te quería besar que era una joda Igual me caes mal Soy una pelotuda No puedo ser más forra No, piola Ay, yo sé quién topo Tarre Vos sos Lucero Corti Ay, no me acuerdo No, no sé quién es Lucero Corti Ay, yo te conozco No, es que Pero ojalá Pará Chabona Tarre, yo no sé Vamos a estar confundida No, no, no Te lo conozco Tarre Estás mal, eh Te lo conozco ¿De dónde me conocés? A mí Te lo conozco Tipo, haces TikTok Haces videos de YouTube ¿Decís? Yo veo los videos No, igual no me sale Serrán y Giti No soy Rani No, Rani Giti Rana Guy Ay, no sé No soy TikToker ¿Qué es eso? Es una aplicación Porque la tiene mi primita Pero no sé qué Ah, sos re fan No, no soy re fan Pero tipo, te conozco Veo algunos de tus videos Si no sos mi fan Entonces chau Perdón que sea tan forna Pero nada Es la idea No, no soy Rani No, no soy Rani Gracias.